Hola a todos mis queridos Yu-Gi-O-Kers, mis queridos seguidores, aunque todavía no tengo ninguno Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Este, bueno, aquí, este, bueno, este es mi segundo video Y para ponernos al tanto de lo que he estado haciendo, sé que al inicio mi avance en el juego está un poquito tela O sea, bastante, bastante bajo el nivel, pero bueno, acá les muestro un pequeño avance que he tenido Nivel 25, Yu-Gi, este, tengo a Kaiba level 12, he estado subiendo nivel a cada uno de mis personajes A todos los he puesto casi nivel 10, este, ¿cómo tenemos? A Joy, también a Mai, nivel 10 Bueno, básicamente lo que he estado haciendo es pelear contra el vagabundo, ¿no? El vagabundo te da mayor puntaje para subir de nivel más rápido, así que tenemos un T a nivel 10, este Acá a Weevil, también nivel 10, aunque la verdad sinceramente no me gusta el nombre Se llama Insector Haga, o sea, que, que feo, que feo A todos le ponen su nombre correcto, pero este Insector Haga, a su madre No sé, como que dice Insector Haga, haga, haga buenas cosas, haga, haga malas cosas No, 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 no sé la verdad, pero que, que horrible Este, acá tenemos a Rex Raptor, nivel 9, estoy a punto de llegar a nivel 10 Al bandido Kit, que no lo he tocado, está en nivel 3 Bueno, sí lo he tocado, pero apenitas Y Ichizu, que recién lo he desbloqueado, recientemente Y bueno, está en nivel 1, pues, ¿no? Vamos a continuar con Rex Raptor Y, también para decirles Que, este, sí, bueno Está por llenar el almacenamiento de mi celular, quiero ser breve Para decirles que tengo mil gemas Mil gemas Y, para mi tercer video, voy a estar publicando La compra, este, de Bueno, en total de 2.000 gemas Voy a tratar de adquirir 2.000 gemas Para abrir, este, 40 sobres en total Y bueno, básicamente es eso, sí Este, este, espero que les haya gustado Mi pequeño avance que tengo acá Estoy en la misión 23 La misión es de la fase 23 Y me falta esto, que es una cosa mínima Para completar la fase 24 Meta, llegar a la fase 30 Para tener a todos los personajes en nivel 40 Bueno, este, eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima